Este pasado 8 de octubre, el diario El Tribuno de Argentina publicó sobre el ingreso de 700 bolivianos por la frontera Salvador Maza-Yacuib. Este ingreso de ciudadanos se genera a pocos días de las elecciones generales a realizarse en nuestro país. El cónsul de Bolivia en Salta, Argentina, informó que el retorno de ciudadanos bolivianos es de diferentes ciudades del vecino país. El retorno de estas personas se debe a temas familiares y, por último, al tema electoral. Para ingresar a Bolivia, estos ciudadanos cumplieron con las pruebas PCR de COVID-19. Le comento que, al menos en mi jurisdicción, muchas personas que más bien están anotadas para votar acá han terminado volviendo a Bolivia. En Bolivia sabemos que no están inscritos en el padrón, no pudieran votar. De repente hay otros que, me imagino que también están volviendo por muchos motivos y tal vez estarán inscritos en los padrones allá y podrán votar. El delegado de Libre 21 considera que el ingreso de los 700 bolivianos a nuestro país es un acarreo de personas previo a los comicios por parte del MASI-PSP. Paul Morales señaló que el partido del expresidente Evo Morales busca generar un nuevo fraude electoral pese a que este partido no se encuentra en el poder. Viejas prácticas como nos ha hecho el masismo durante estos 14 años, donde hasta los muertos votan, ¿no? Y parece que ahora no solamente son los muertos, sino gente de otro lado que va a venir a votar y nos preocupa enormemente esta situación porque esos movimientos no son normales. Yo creo que se tiene que investigar, la gente tiene que investigar, el gobierno tiene que investigar qué está pasando aquí. El vocero del MASI-PSP de Cercado calificó de normal el flujo migratorio o el retorno de los 700 bolivianos en los pasados días al país e indicó que este partido no realiza el acarreo de personas a pocos días de las elecciones generales. Esto no debería causar ningún tipo de sensación porque son por último ciudadanos bolivianos los que están volviendo a emitir su voto. Y ojo que en las anteriores elecciones y en este proceso electoral que vamos a vivir, han habido tiempos donde las personas tienen que indicar su domicilio de realización del voto. O sea, no hay cómo poner algún tipo de especulación al respecto.